¿Qué es la historia de Dolores Bedoya? ¿Por qué novela histórica? Para no contarlo como que fuera un documental. Al hacer una novela histórica jugamos con la curva dramática, jugamos con ejes temáticos que de alguna manera le dan vida a una historia de una época que revela situaciones que poco nos han enseñado en la escuela. Por ejemplo, en el caso de Doña Dolores Bedoya de Molina, esposa de Pedro Molina, doctor y catedrático universitario de la San Carlos de Borromeo en ese tiempo. Y que fue el primer periodista de Guatemala, que lástima nunca lo han reconocido como el primer periodista de Guatemala. Y Dolores Bedoya, la primera columnista que escribía en los periódicos, en este caso en el periódico de Pedro Molina. Y una escritora verdaderamente increíble porque a través de sus escritos, ella y sobre todo escritos incendiarios a favor de la independencia. ¿Qué aspectos son dignos de imitar hoy en día del personaje en cuanto a referencia tenemos de Dolores Bedoya y el periodismo? Yo creería que hay que darle más apertura a la mujer. Dolores lo plantea. La mujer realmente como periodista ha demostrado ser muy valiente. Como escritor del proyecto, ¿cuál es el momento que más le impacta de la historia del personaje como tal? Me impacta enormemente el momento cuando Dolores le dice a Pedro Molina, si en algo estimas tu hogar, no regreses sin la firma de la independencia. Paso, es de suma importancia. Uno habla de historia y habla mucho de la independencia, habla de los próceres, pero no sabe mucho de todo el trabajo que hizo Dolores Bedoya y lo que ella marcó, que estuvo detrás y lo que ella realizó para que se llevara a cabo la firma de independencia. Ella logra con esto demostrarle a Gaino Gainza que le llegó a tener un pánico terrible a Dolores por lo que ella escribía y por lo que ella decía. Eso no se cuenta en la historia, no se cuenta del valor que tuvo y de las amenazas de muerte que tuvo Pedro Molina y de las amenazas que recibió Dolores Bedoya por parte de los que estaban en contra de la independencia. No olviden la reunión que tenemos en el convento. Encomiéndense a Dios militares traidores, ni a juicio llegarán. ¡Son traidores! Valiente soldado, debes ser tú el que encomiende su alma a Dios, pues vas a matar a unos indefensos. Creo que era hacerle ver mucho a su esposo Pedro Molina esa importancia de la libertad, de ser un país libre e independiente. En otros aspectos podemos revalorizar y civilizar a la sociedad guatemalteca en cuanto a ella como personaje. El valor que tiene Dolores Bedoya dentro de la sociedad y en este momento histórico que estamos viviendo es el valor realmente que la mujer puede aportar para la lucha de las causas. Es un instrumento, es un soporte para todos los hombres, es un soporte para la sociedad. La sociedad, históricamente la mujer ha sido, desde que eran matriarcados, es la que impone de alguna manera a dónde va el rumbo de la familia y por eso la sociedad. En esta historia lo que vemos es cómo Dolores Bedoya o cómo la mujer de aquel tiempo se salta las trancas, va arriba de lo que tenía que hacer y tiene el valor de enfrentarse a un régimen que era enormemente grande y enormemente aplastante para el momento en que vivía. Eso creo yo que es lo valioso que se puede sacar de este personaje y que de alguna u otra manera puede llegar a nuestra sociedad con el valor de la mujer que tiene dentro de la familia y dentro de las decisiones que se pueden lograr en un país. Creo que es el momento, Pedro. No podemos esperar más. ¡Exigo justicia!